Bueno, pues es un Belén napolitano, es un Belén que formó, que compró Carlos IV, perdón, Carlos III, para su hijo, para el infante Carlos IV, aunque en Nápoles es conocido como Carlos VII. Y, pues, lógicamente, los Belénes napolitanos reflejan cómo era la ciudad de Nápoles en el siglo XVIII y cómo eran los habitantes de Nápoles en el siglo XVIII, con un ropaje típico de la época, donde encontramos las diferencias entre la gente de campo, que son ropas sencillas, y de la gente de la alta nobleza, que utiliza ropas de seda. En este caso lo tenemos con los Reyes Magos y el Misterio, que son prendas elaboradas en seda. Las figuras tienen tres tamaños diferentes para dar esa sensación de perspectiva, están las manos y los pies talladas en madera y las cabezas realizadas en barro, y las originarias incluso están diseñadas, están elaboradas en Capo de Monti. Gracias. 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 Espero que tenga otra, si no, no sé con cuándo va.